El mundo es bello. Toco una burbuja fugitiva con los dedos y no se rompe. Hay una fuerza misteriosa que mantiene unidas a esas maravillas, tan frágiles y tan fuertes. Tienen una fuerza que contiene los deseos, o quizá el dolor. Imagina, estalla la pompa, desaparece el dolor. Me paro un instante. Pienso en algo. He decidido. Sumerjo el círculo mágico en el mágico jabón. Me concentro y soplo, soplo, soplo. Una burbuja inmensa nace, crece, me rodea, me abraza, mientras sigo soplando. Cuando veo la realidad a través de un velo transparente de colores, dejo de soplar. En PortAventura tengo que estar. Es el momento de dejar de soñar. En PortAventura me quiero quedar.